Bueno, hijo, parece que a ti te toca sembrar conmigo. Hace falta. Solo podré sentarme al lado tuyo durante horas y horas. ¿Cuándo podré manejar? ¿Qué te parece si aprendes a manejar? ¡Ahora! ¿No estás bromeando? ¿No serías tan cruel? ¿No es cierto, padre? No, señor. Ya tienes edad para ayudar con la siembra. Así que estoy dispuesto a darte una nueva responsabilidad. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! Esto es un sueño. Solo yo en el asiento, los campos, el viento en mi cabello. Y tú, papá, para asegurarme de que no te lastimes ni a nuestros animales o algún inocente. ¡Claro! ¡Ahora vamos a poner esta máquina en acción! Un minuto. Manejar un tractor puede ser peligroso. Tienes que hacer exactamente lo que te diga. Primero, presiona el freno, gira la llave y ahora pon la primera. Ok, aquí vamos. ¡Juevado con la palanca! ¡Es sensible! ¡Muy rápido, pero no muy despacio! ¡Demasiado! Ay, ok. Un comienzo difícil. Sí, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? Oh, a lo mejor no estás tan listo como pensé. Oye, todo iba muy bien hasta que tú me... ¡Pap, papá! Esto es mi culpa. Olvidé repasar lo fundamental. Dime si voy muy rápido para ti. Este aparatito de aquí se llama volante. Ahora reitero, esas cosas brillosas que reflejan se llaman espejos retrovisores. Y esas cosas redondas se llaman neumáticos. Sí, lo sé, apá. Pero ¿cómo se supone que voy a aprender a manejar cuando criticas cada cosa que hago? Solo quiero que no te lastimes cuando salgas al campo. Y no te preocupes por chocar o arruinar el tractor o potencialmente arruinar todos nuestros ingresos. Bueno, vuelve a intentarlo, hijo. Ok, probaré una vez más. Pisar el freno, girar la llave, poner la palanca en primera y... ¡No tan rápido, hijo! ¡Para! ¿Ves, hijo? Si no estás 100% concentrado, terminarás causando algún desastre. Mejor repasamos de nuevo lo de los neumáticos. Oye, papi. Hablando de neumáticos, ¿no sería una buena idea revisar la presión? Oye, vas entendiendo. Bien pensado, hijo. Firme como sandía. ¡Yupi, callé! No, ya se desató. ¡Esta cosa sí que tira! ¡Ay, rayos, Bill! Debiste saber que si le dabas una mano a ese chico, se tomaría hasta el hombro. Tengo que detenerlo. Apunta bien, Bill. ¿Listo? Lo siento, hijo, pero esto es por tu propio bien. Es el mejor día de mi vida. Manejar es genial. Rayos, no llego a él. Grillo es bueno manejando. Algo, Grillo es bueno manejando. Es algo impresionante. Pero se está acercando mucho. ¡Alto, alto, alto! Hola, pa. Esta cosa sí que sabe frenar, ¿eh? Al principio no sabía que te referías con eso de palanca sensible, pero lo entendí una vez que me sentí tranquilo, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.